Angélica volvió a hacer un llamado en sus redes sociales para que recuerde usted un poco de este caso. Yo aún sigo en shock en todo esto, para mí ha sido muy impresionante enterarme de que fui sustraída y vendida. Y cada que leo sus historias también me impactan. Ella es Angélica y está buscando a su familia biológica. Ya le habíamos presentado aquí su caso la semana pasada. Hoy tengo la oportunidad de platicar con ella. Bienvenida, Angélica. ¿Cómo estás y cómo vas con esta búsqueda? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy difícil el procesar todo esto que ha estado pasando, el enterarme de que viví en una mentira la gran parte de mi vida. Tengo 46 años, nací en la Ciudad de México y pues aparentemente fui robada casi al nacer. Tenía meses o días de nacida más bien, cuando fui entregada a otra familia. ¿Cómo te enteraste de esto, Angélica? ¿Tu familia con la que creciste fue quien te compartió esta información hoy en día? No, yo todo lo que he investigado lo he investigado por mi cuenta. De parte de mi familia adoptiva ha habido mucho hermetismo en el tema y pues me ha tocado investigar por mi cuenta. ¿Y quién te dice esta información de que supuestamente te robaron de una vivienda aquí en la Colonia Roma, verdad, en la Ciudad de México? Así es, así es. Esta información me la da la parte mediadora de esta historia. La persona que me ofrece, que me tenía en su posesión, va y me ofrece con una persona. Esta persona le cuenta a mis padres biológicos y ellos van por mí a esta casa donde este señor me tenía. Ahora, me gustaría saber, decías que has recibido muchos comentarios de otras personas que podrían estar transitando esta misma situación a la que tú te estás enfrentando, ¿verdad? Muchísimo. La verdad es que ya no solo se vuelve mi búsqueda, la búsqueda de mi familia, de dónde vengo, de mi origen, sino me doy cuenta que somos un montón de gente que estamos en situaciones similares. Me llegan muchísimos mensajes platicándome que el sobrino, la hermana, la mamá, que ellos mismos han sido víctimas, que ellos también desconocen su origen, que ellos también fueron sustraídos o que tienen adopciones ilegales. Y esto me hace a la reflexión de, pues hay algo mal que está en el sistema, ¿no? Por algo está pasando todo esto. Claro, Angélica, seguro, pues es el primer caso de muchos, como bien dices tú, que has conocido ahora en tus redes sociales a raíz de que diste a conocer la situación que enfrentas. ¿Te vas a reunir con autoridades en próximos días, Angélica? Me voy a reunir con la fiscalía, me buscaron, me ofrecieron todo su apoyo, ayuda para investigar y pues la tomo, ¿no? No lo puedo dejar ir. Mi intención es saber la verdad de mi origen y de cómo fue que llegué a esta familia, cómo fue mi adopción ilegal, que finalmente, aunque haya muy buenas intenciones, finalmente es un delito. Claro, pues se nos termina el tiempo, pero de verdad que nos gustaría conocer mucho más de tu historia. Ojalá que ahora que tengas esta reunión con las autoridades nos puedas platicar un poco más qué fue lo que sucede, qué es lo que sucede en esta reunión. Claro que sí, con todo gusto los mantendré al tanto de todo lo que está pasando respecto a mi caso. Perfecto, nos mantenemos en contacto entonces, Angélica. Buenas tardes. Gracias.